Lo interesante de clasificar polinomios cuadráticos o, equivalentemente, lo interesante de clasificar las cónicas o las curvas cuadráticas que generan esos polinomios cuadráticos es el siguiente hecho, que cualquier polinomio cuadrático va a ser afínmente equivalente a alguno de los polinomios cuadráticos canónicos que vamos a presentar a continuación. Cabe la pena destacar que podemos pensar como de manera casi equivalente entre un polinomio cuadrático y su curva cuadrática asociada, es decir, a veces hasta casi vamos a confundir los nombres, es decir, podemos estar hablando de polinomios cuadráticos y estar refiriéndonos a la cónica o a la curva cuadrática que ese polinomio genera, pero tal asociación es como muy natural y en ese sentido no debe de causarnos ningún conflicto. Es decir, podemos resumir lo que acabo de decir con la siguiente oración. Todo polinomio cuadrático de la forma pdx,y igual a x cuadrado más bxy más cy cuadrado más dx más ey más f es, y esa es la parte que hay que resaltar, es afínmente equivalente a alguno de los siguientes polinomios. Todavía no escribimos cuáles son esos polinomios, justamente es lo que queremos hacer en este video. Pero es importante hacer esta observación. Lo que vamos a aprender a hacer en el transcurso de los siguientes videos, es eso, que a un polinomio que esté dado en su forma general, vamos a aprender a aplicarles transformaciones, es decir, a este polinomio, por ejemplo a este polinomio p, le vamos a aplicar algunas transformaciones para simplificarlos. ¿Qué tipo de transformaciones? Principalmente traslaciones y rotaciones. Entonces, esas transformaciones son transformaciones afines. Entonces, lo que queremos decir es que a un polinomio de esta forma, mediante transformaciones afines, lo vamos a poder simplificar. Y de una vez cabe hacer las siguientes observaciones. Nosotros sabemos que si un polinomio tiene término mixto, eso significa que la curva que ese polinomio genera, es una curva que está rotada con respecto a los ejes. Entonces, para quitarle este término mixto, que es equivalente a esa curva que está rotada, enderezarla para que ya no lo esté, lo que tenemos que hacer es eliminar este término mixto. Y para eliminar el término mixto, lo que tenemos que hacer es a este polinomio aplicarle una rotación, y esa rotación lo que va a hacer es eliminar el término mixto. Entonces, a eso se refiere, que yo puedo hacer este polinomio equivalente a otro, pero ese otro polinomio es más decente o está más bonito. De la misma manera, si un polinomio tiene términos lineales, eso significa que la cónica que ese polinomio genera no está centrada en el origen. Y lo mismo, como no está centrada en el origen, nosotros queremos trasladar esa cónica al origen para que ya esté colocado en posición canónica. Y trasladar esa cónica al origen significa aplicarle una traslación o componer este polinomio con una traslación. Es decir, le estamos aplicando una transformación al polinomio. Es decir, estamos haciendo que ese polinomio sea equivalente a otro, a cual, al que ya está trasladado y tiene su centro en el origen. Y por eso podemos decir que también será equivalente o afinmente equivalente. Entonces, lo que voy a presentar ahorita es la lista de todos los posibles casos a los cuales vamos a aprender a reducir este polinomio grandote y yo diría como feo, ¿no? Entonces, lo digo ya como en resumen. Un polinomio como el que ahorita encerré en rojo es un polinomio expresado en su forma general. Este polinomio, a través de algunas transformaciones afines, lo podemos simplificar. Cuando lo simplifiquemos, lo vamos a poder simplificar en alguno de los posibles casos que vamos a escribir a continuación. El primer polinomio canónico que presentamos es el círculo unitario. El círculo unitario lo podemos generar a partir del polinomio canónico p de x,y igual a x cuadrada más y cuadrada menos 1. Si nosotros, a partir de este polinomio canónico, queremos ver cuál es la curva que este polinomio genera, lo que tenemos que hacer es igualar este polinomio a 0. Si igualamos este polinomio a 0, pues lo que tenemos que hacer es igualar x cuadrada más y cuadrada menos 1 a 0. Y esto, pues haciendo un despeje inmediato, pues es equivalente a esto que estoy escribiendo. Es decir, a x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Y pues esta parte ya la sabemos reconocer. Esto lo que es, es una circunferencia que tiene su centro en el origen y que tiene radio 1. En ese sentido, esa circunferencia sería más o menos como de este estilo. Lo que queremos decir en este primer punto o en este primer inciso es que va a haber ocasiones en que un polinomio cuadrático se va a poder reducir a un polinomio de esta forma. Y si se puede reducir a esta forma, pues lo que estaremos generando, o más bien la curva asociada que tiene ese polinomio, pues es el círculo unitario. Esto que acabo de explicar va a valer para los demás casos. Es decir, para todos los demás casos podríamos hacer análisis equivalente o equivalente al que acabamos de hacer, aunque de hecho ya no lo haremos. Entonces, voy a continuar con el segundo inciso. El segundo caso de polinomio canónico va a ser el que llamaremos la hipérbola unitaria. Un polinomio P de x,y igual a x cuadrada menos y cuadrada, cuando lo igualamos a cero, es decir, cuando consideremos la curva que ese polinomio genera, va a generar algo del siguiente estilo. Una hipérbola colocada en posición canónica y a la que llamaremos hipérbola unitaria. Entonces, igual que en el primer caso, va a haber ocasiones en que a un polinomio como este lo podamos reducir o lo vamos a poder transformar a través de aplicarle transformaciones afines en un polinomio como este. Y en cuyo caso sabremos que este polinomio, en general, lo que genera es una hipérbola. El siguiente caso lo escribiré. Es la parábola canónica. El polinomio P de x,y igual a x cuadrada menos y cuadrada genera a una parábola como la siguiente de este estilo. Entonces, a esa parábola la vamos a llamar la parábola canónica. El siguiente ejemplo o el siguiente punto, que es el 4, va a quedar como el siguiente polinomio que vamos a considerar, es el que llamaremos el círculo imaginario. Si nosotros nos fijamos en un polinomio como este, es decir, x cuadrada más y cuadrada más 1, y nosotros nos preguntáramos cuál es la curva que genera ese polinomio, lo que tendríamos que hacer es igualarlo a 0. Es decir, tendríamos que igualar x cuadrada más y cuadrada más 1 a 0, con lo cual, pues lo que obtenemos claramente es x cuadrada más y cuadrada igual a menos 1. Pero si nos fijamos, esta ecuación no puede tener soluciones en los reales, porque esto que está aquí siempre es positivo y y cuadrada también siempre es positivo. Es decir, esta parte siempre es positiva y ahorita está igualado a algo negativo. Y entonces sabemos que en ese caso no puede haber soluciones o no hay ningún punto de la forma x,y que satisfaga esta ecuación. Es decir, la curva que tiene asociada este polinomio es el vacío. En R2 no va a pintar nada. Tendríamos que pasarnos al plano complejo para ahí sí poder decir cuál es su curva asociada. Pero eso sería en el plano complejo que a nosotros no nos interesa trabajar ahí. Lo que sí nos interesa es trabajar en el plano cartesiano, en R2, pero en R2 no tendría ninguna solución en ese polinomio y entonces diremos que en R2 su curva cuadrática es el vacío. Lo voy a escribir a manera de resumen. El siguiente polinomio que vamos a considerar es el que se llama un par de rectas. Si consideramos el polinomio definido por esta expresión, x cuadrada menos y cuadrada, y queremos saber cuál es su curva cuadrática asociada, sabemos que lo que tenemos que hacer es igualarlo a cero. Si lo igualamos a cero, lo podemos factorizar como x más y por x menos y, lo cual implica que x más y tiene que ser cero o x menos y tiene que ser cero. En cualquiera de esos casos, es decir, si x más y es cero, lo que pintamos es una recta como esta. Y si x menos y es cero, lo que pintamos es una recta como esta. Por lo tanto, es fácil darse cuenta que en efecto la curva que este polinomio genera es un par de rectas en R2. El siguiente polinomio que consideramos es el que llamamos el círculo de radio cero. El polinomio expresado por x cuadrado más y cuadrado, si lo igualamos a cero, lo que obtenemos es la ecuación x cuadrada más y cuadrada igualada a cero. Sabemos que esto representa una circunferencia centrada en el origen, pero en este caso su radio sería cero. Por lo tanto, este polinomio lo que genera es sólo un punto, es decir, una circunferencia de radio cero centrado en el origen. Es decir, lo que este polinomio genera lo podemos ver como un punto que está en el origen, que es el círculo de radio cero. El siguiente polinomio que consideramos es el que vamos a llamar rectas paralelas. El polinomio de la forma P de x,y igual a x cuadrado menos uno, cuando lo igualemos a cero para construir su curva cuadrática asociada, vamos a obtener algo de este estilo. Lo podemos factorizar como x más uno por x menos uno igual a cero, y eso origina que x tenga que ser o menos uno o más uno. Sabemos que eso lo que representa es un par de rectas paralelas como las que están dibujadas aquí. Entonces, esa es otra posibilidad para un polinomio cuadrático. La penúltima posibilidad que tenemos para un polinomio cuadrático es que se pueda transformar en lo que vamos a llamar rectas paralelas imaginarias. El polinomio de la forma x cuadrada más uno, si lo igualamos a cero para construir su curva cuadrática asociada, pues de manera inmediata vamos a ver que no tiene solución, porque queda x cuadrada igual a menos uno. x cuadrada siempre es positivo y no puede ser eso igual a un valor negativo. Por lo tanto, en los reales, la curva cuadrática que genera es el vacío. Sin embargo, sólo como observación mencionamos que en los complejos sí podría tener solución, que de hecho, en los complejos lo podemos factorizar como x más y por x menos y. Y eso, en los complejos, pues es justamente un par de rectas paralelas. Por eso, que se llame rectas paralelas imaginarias, pero hacemos la aclaración de que para nosotros, en el plano cartesiano, la solución es el vacío. El último caso que nos puede quedar es la recta doble. El polinomio x cuadrada, cuando lo igualamos a cero, pues nos va a quedar x igual a cero y x igual a cero. x igual a cero lo traté de representar como la recta verde que está aquí. Y la otra, como se encima con ella, pues la traté de representar como la recta amarilla. Entonces, estos son todos los posibles casos que nos pueden quedar los polinomios cuadráticos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!